Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Es importante esto, cuando no estamos lúcidos, cuando no tenemos los sentidos espirituales como deben de ser No valorizamos la presencia presente, nos dejamos mover por el cansancio Tomamos decisiones porque estamos bajo presión, dejamos de darle el 100% a Dios Porque nuestra mente está agotada y cansada, lo que el diablo más hará antes de hacerte caer es cansarte Cuando tú estás con la mente cargada, cuando vienes sedado a la presencia de Dios Por eso el que está sedado lo operan y no siente, lo voltean y no siente Porque está sedado, no siente, no percibe, estos benditos sacerdotes Se emborracharon y entraron sedados a la presencia de Dios Y Dios dijo el que no me quiere sentir no puede estar aquí conmigo El que no me quiere adorarte del corazón no puede estar aquí conmigo Yo no quiero que su adoración sea por causa de su alcoholismo Yo quiero que su adoración venga desde su corazón, desde su espíritu Yo reprendo en este día todo hombre que esté sedado aquí Toda mujer que esté sedada Una vez a mí me operaron un quiste en el ombligo Escúcheme Yo lo le dio 40 veces y no me operó, punto Me operé yo entonces Y cuando me sedaron yo iba con la mente y yo decía no me voy a dormir Quiero ver cuando me rajen la barriga y me saquen el quiste Quiero verlo Me inyectaron algo en el suero Y yo hacía así no me voy a dormir No me voy a dormir Y cuando dije no me voy a dormir ya habían pasado tres horas ¿Te acuerdas Dayana? Eso sí que cuando desperté Le dije a Dayana sácame de aquí Tienen, tienen ese sedante tan fuerte Que te abren la cabeza y te la cierran y tú no sientes Entonces exactamente lo que produce el alcohol No tan fuerte pero lo produce Cuando alguien está ebrio, ebrio Se cae y no siente Le dan una bofetada y no siente Lo ofenden y no sienten Adoran y tampoco siente Hay gente que nunca quiere saber de Dios Y cuando se emborrachan Señor tú eres mi Señor No eso no es una confesión real Están actuando por un sedante Por eso Pablo dice no embriagueis con vino Porque el vino te va a dejar insensible Si no ser lleno del Espíritu de Dios Para que esté lúcido Para que sepa lo que dice, lo que hace Y para que sepa la voluntad de Dios En esta mañana que hay gente sedado todavía Aquí hay gente que las cosas, las circunstancias Los sedó, alguien tiene que alabar a Dios Aquí hay gente que miraron tanto Netflix Que vinieron sedados Que miraron tantas redes que no perciben Están harto de cosas mundanas Y no perciben las cosas espirituales Están tan carnalizados Que solo piensan en mujeres, en hijos En casarse y que hay con tu vida espiritual Y que hay con el Dios del cielo Y que hay cuando tú te mueras Y que hay más allá de la muerte Están sedados El diablo los sedó De una forma caótica Que vienen a la iglesia Y no sienten Esos sacerdotes Que estaban en la casa de Pedro Cuando se rompió el techo Estaban sedados de religión No percibían la presencia de Dios Pero en esta tarde Dije que en esta tarde Dios le va a arrancar a alguien La unción está La presencia va cayendo Se siente el río de Dios Y ellos maticando el chicle Y testeando Sedado Dios le pasa por el lado Y no lo sienten Le rajan la cabeza Y no sienten nada Están tan enfocados En lo natural Que lo puso ciego Sordo E insensible A lo espiritual Pero en esta tarde En esta mañana A alguien Dios Le va a quitar el sedante Hay alguien que quiere Que Dios le quite El sedante espiritual Hay alguien que quiere Sentir Percibir La presencia de Dios Caminando en esta casa Ahí en la red Hay alguien que quiere Sentir Como sale la unción De la pantalla Amashanda Yo quiero que Levanten sus manos Donde ustedes están Y por un minuto Comiencen a orar Todo sedante espiritual Salga de mi vida Todo sedante espiritual Salga de mi corazón Vamos eleve Eleve, eleve, eleve Eleve la voz Abra la boca Que trajo Suelta la lengua Y dígalo Dios Quita todo sedante Todo lo que me impide Ver Oír Y sentir Ahora 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 sí a Dios Quita todo sedante Todo lo que el enemigo Ha usado Para sedarme Para hacerme Insensible Al toque de Dios Ahora allí Que todo sedante espiritual Se vaya de mi vida Que todo sedante espiritual Salga de mi corazón Espíritu de Dios Yo quiero percibir Yo quiero sentir Yo quiero oír Yo quiero ver Yo quiero entrar En tu santa presencia Sharamayama Escucha ahora Puedes sentarte ¿Sabe cuando me doy cuenta? Que alguien está entrando En avivamiento Por la sensibilidad Que comienza a desarrollar Hacia la presencia de Dios La sensibilidad espiritual Es el indicativo Que nos anuncia Un tiempo fresco Y nuevo Cuando alguien Se alcoholiza No percibe La realidad Se esconde Entre la realidad Y deja de ser Insensible A lo que debe De ser sensible La sensibilidad Espiritual Será clave Para recibir Todo lo que El Espíritu Santo Quiera impartir No pierda Cuando sientas Que está perdiendo Este es mi consejo La sensibilidad Hacia la presencia De Dios Proclama un ayuno Esa noche Amanece en vigilia Si es posible Aumenta la oración Porque la sensibilidad Porque la sensibilidad Hacia su presencia Nos entra En nuevos tiempos Y en nuevas visitaciones Fresca Del Espíritu Santo De Dios Cuando entra Y comienza a entrar En un avivamiento Eres sensible A la adoración Eres sensible Al mensaje Eres sensible A todo lo que Tenga que ver Con Dios Y lo que Antes no te interesaba Ahora te interesa Más Entonces Todo sedante Espiritual Oramos Para que sea Quitado De entre nosotros Lo primero Fue que se embriagaron Por eso Dios le dice A Arón Que no entre Nadie A servirme Con ese sedante Del vino Porque ciertamente Morirá Yo no soporto A los insensibles En mi presencia Yo no soporto A los duros De corazón Es tan tremendo Que es un bloqueo Al poder divino De Dios Jesús estaba enseñando En la casa de Pedro El poder estaba allí Para sanar Pero los que estaban Sedados Por la religión Los insensibles No accedieron No entraron No disfrutaron No percibieron Y se fueron igual A su casa Sin recibir nada Cuando estaban A tres pies Del Dios Todopoderoso Así de serio Es un sedante Espiritual Ay Dios mío Cuando nos comenzamos A prestar el oído A los chilmosos Nos sedan Quitan Quitan nuestra sensibilidad Hacia el poder Y hacia la presencia De Dios Y lo que más Hoy Puedes notar Es predicadores Que lo que dan Es sedante Te hacen insensible Al diezmo Al ayuno A la oración A los dones A la salvación Pero Dios Hoy Nos está hablando A nosotros Y a los miles Que están allí Y le está diciendo Que nadie te cede Que nadie te dé Un sedante Mantente lúcido Mantén tu mente Abierta Mantén tu sentido Activo Tu mente Clara Tu espíritu Abierto Sensible Al toque Y al movimiento De la presencia De Dios Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando Like y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración O petición